Música Organizamos la segunda junta zonal de seguridad aquí en el sector de Berbenal Participaron las diferentes entidades, participó obviamente el coronel de la policía, de la alcaldía estuvo el equipo de funcionarios Participaron también funcionarios del TADEP, funcionarios de movilidad para podernos aportar y ayudar en la resolución de los problemas que tiene la comunidad Básicamente establecimos tres tareas en las que vamos a trabajar conjuntamente las autoridades Una tarea de movilidad, una tarea de seguridad, el coronel se comprometió a reactivar y a revisar el equipo de trabajo que está tanto en el CAI Podito como en el CAI Berbenal Y desde la alcaldía realizar los operativos y seguimiento a los procesos para poder cerrar los bares y las tiendas que no están cumpliendo con el horario ni el requisito de ruido Asimismo la comunidad se comprometió a dos cosas importantes La primera es apoyar a las autoridades en esas tareas que vamos a realizar, en esos operativos que vamos a realizar en diferentes zonas de la localidad Y la segunda hablar con los rectores de las diferentes instituciones educativas del sector para que le permitan y le pidan a la policía Que de vez en cuando hagan algún tipo de requisa y presencia al interior de las instituciones educativas y también digamos en los momentos de salida y entrada de los muchachos Creo que ha sido una reunión positiva, creo que ha dado luces sobre lo que debemos hacer Ahora ya nos toca a las entidades ponernos muy juiciosas a realizar el trabajo y poderle dar respuesta prontamente a la comunidad